Esto es... esto es como... esto es como lo del proyecto de la bruja de Oler En plan... Hay... hay un chico... hay un chico que está rondando la casa Esto acojona un poco porque, como digo, mi casa está abierta Y... y hay una ventana que da la puerta principal Bueno, hay una ventana que es la puerta principal básicamente Entonces he salido del baño después de entrar a los dientes Muy normal Y en Cristo un tío ahí... Enfrente... Sentado en... sentado en la butaca que uso yo para leer Así como los abuelos Y estaba ahí el hombre Y podía ver su silueta Y... y claro... Dijo este tío que hace aquí en frente de mi casa ha sentado Dijo este tío ¿quién es? Entonces me acercaba de mi cuarto y he visto quién es Y... y... joder... vaya historia Se ha ido... pero... pero luego me he ido a la puerta de atrás Y le he visto rondando por ahí Y ahora escucho pasos Dios Bueno... mañana Mañana te cuento O sea... conozco a ese tío Pero esto es muy raro Si es que no tengo yo una noche tranquila, eh O sea... A ver... que al final... Al final no pasa nada, ¿vale? O sea... Como te digo conozco a ese tío Pero es que... Es muy raro En plan... Es un amigo de mi compañero de piso Pero... Pero como digo es muy raro porque... A ver... no es culpa suya Tuvo un accidente, ¿vale? Y... y entonces anda como si fuese un monstruo de estos tales de la iglesia En plan así un poco... Y... y acojona Y... y claro... ¿Ves eso ahí en la ventana recortado? Y... y luego moviéndose por tu balcón Y... y luego le ves por la parte de atrás paseando Y eso... pues ya... así de noche da miedo, ¿sabes? Luego ya he caído en quién era y he dicho... Bueno, vale... Pues estará aquí para buscar a mi compañero de piso Y estará buscándole alrededor de la casa Yo qué sé... o sea... No entiendo... o sea... Hay cosas que no... Porque a ver... si yo... si yo he quedado con mi compañero de piso Pongamos... Vendría a mi casa... bien... Igual... No me quedaría en la puerta sentado ahí Que es un poco creepy... Igual me quedaría abajo esperando, ¿no? En plan... no subiría hasta el piso Y quedarme ahí en la puerta mirando ahí... Hola... Sé que no estás ahí pero... Hola... En plan... En plan... No acojonemos al personal, ¿sabes? En plan... te puedes quedar abajo... Tranquilamente... Y luego si no aparece... No te pones ahí a dar vueltas alrededor de la casa... Cual... Cual gato, ¿sabes? Y encima ahí... Andando ahí... Dando miedo, ¿sabes? Que esa parte no es culpa suya... Pero... Pero... Como digo esto de noche así... Viendo solamente sombras... Pues da... Da cierto... Da cierto acojon... Es que hay tantas cosas que dan miedo... Y mira que yo no soy muy miedoso... Pero... Es que claro... Nos ponemos en este plan ahí a la una de la mañana de madrugada... ¿Sabes? Pues eh... Es que... Hoy he tenido una conversación muy buena... Esto va a ser un poco anuncio, ¿vale? Va a ser un anuncio... Es un vídeo anuncio de otro vídeo... Pero voy a hacer otro vídeo... Bueno, ya no lo voy a hacer... Voy a publicar otro vídeo... Y... Y es un vídeo un poco... Complejo... Vale... Es un típico vídeo que se puede considerar un poco... Un poco raro... No más que raro, no... Es como en plan... Se puede considerar en sí una locura, ¿vale? Entonces... Claro... Antes de hacer ese tipo de cosas... Tienes que comentarlo... Porque... Porque claro... O sea... Son cosas que no piensas cuando tienes un blog... En plan... En plan... El día que tú dices... Voy a tener un blog... Que chachi... Voy a contar aquí mi vida... Y empiezas a hacerlo... Y luego de repente surgen cosas en tu vida... Que dices... Esto lo cuento... O no lo cuento... Digo... Porque a mí me apetece contarlo... Por si lo cuento... Hay gente... Que va a decir... Waaah... WTF... Y... Y entonces... Y entonces... Claro... Esas cosas... Esas cosas... La gente normal las hace... Y luego no lo cuenta... Pero... Pero como yo tengo un canal... Lo hago y lo cuento... De modo que tengo que explicar... Por qué lo hago... Es un poco raro... O sea... Porque ya te digo que... El 90% de la gente hace estas cosas... Y no se lo cuenta nadie, ¿sabes? En plan... Pero yo lo cuento... Como digo... Son cosas de tener el canal... Y entonces... Cuando tienes que contar algo... Que es un poco... Que es un poco... Que... Cuando tienes que contar... Cuando tienes que explicar una decisión que has tomado... A... A gente que no... Que... Digamos que no va a participar de tu decisión... Esto se convierte en toda una tarea... En sí misma... Porque... Porque tú cuando tomas decisiones... Lo haces haciendo algo que... Que ningún animal puede hacer... Y por eso somos tan guays... Porque tú como... Como ser humano... Lo que haces es que estás todo el día... Jugando partidas en tu cabeza... ¿Vale? En plan... En tu partida... Tú eres tú... O sea... Tú eres el protagonista... De tu videojuego... Y entonces te montas ahí... Tu partida en la cual... Decides cosas... Cosas que no vas a hacer... O igual sí... Pero... Tú las juegas primero en tu cabeza... Y luego decides cuál es la que menos rabia... Cuál es la que menos mal rollo te da... ¿Vale? Y esto es algo que ningún animal hace... O sea... Un animal... Dice... Voy a ir por ese camino... Y va por ese camino... Y muere... Y ya toma por saco el animal... Pero tú... Como humano... Puedes decir... Puedo ir por ese camino... O puedo ir por ese otro... O puedo ir por ese otro... Y antes de decidir por cuál vas... Tu mente ya se imagina por ahí andando... En plan... Si ando por ese... Es posible que esa roca... Me caiga encima... Si ando por ese otro... Es posible que tal... Si ando por aquel... No sé qué va a pasar... Pero en todos estos escenarios... Digamos que tú te los juegas... Y en función de tu experiencia previa... Decidirás si tomar el camino A... El B o el C... Entonces... Esto es... Esto es lo bonito del ser humano... Y lo que hace complicado el ser humano... Porque claro... Tú... Tú decides... Tú decides tomar una decisión... Y lo haces basándote en ese... En ese juego que has hecho... En ese juego que has tenido en tu cabeza... Y... Y ese juego que has tenido en tu cabeza... Está informado por todas tus experiencias... En plan... Tú has vivido tu vida... Y en tu vida... Cuando has cogido el camino A... Ha pasado una cosa... Cuando has cogido el camino B... Ha pasado una cosa diferente... Y cuando has cogido el camino C... Ha pasado otra cosa distinta... Por ejemplo... En ese camino en el que te cae una roca... Si nunca jamás te ha caído una roca... O nunca jamás has visto una roca caer... O no sabes lo que es la gravedad... En ese camino que tú te imaginas en tu mente... No pasa nada... Porque tú ves una roca ahí... Que está a punto de caer... Pero si no sabes que las rocas caen... Pues tú caminas por ahí tranquilamente... En plan... Yo creo que este camino es seguro... Porque... No he visto nada... Peligroso... Sin embargo... Otra persona... Que sepa que las rocas caen... Se acercaría por ahí... Y diría... Esa roca es posible que me caiga en la cabeza... De modo que claro... Tú puedes tomar una decisión... En base a tu experiencia... Y que tu decisión... Sea totalmente distinta... A la que tomaría otra persona... Porque su experiencia sería totalmente... Sería totalmente diferente... Y esto como nos pasa a todos... Porque todos estamos jugando partidas... Todo el rato en nuestra cabeza... Y todos jugamos esa partida... Con diferentes experiencias... Lo cual da a un lugar... Da lugar a un número... Infinito... De posibilidades... Y a un número infinito... De discrepancias... Que es lo que hace que al final... Sea tan complicado convencer a nadie de nada... O explicar a alguien algo... O lo que sea... Porque... Claro... Tú le cuentas a alguien tu plan... Y por qué has tomado tal decisión... Pero si la otra persona no cuenta con tu experiencia... No va a ver el escenario que tú ves... Y esto es lo que me convierte a mí en un poco loco... Porque... Mira que yo no soy muy de hacer locuras... O sea... A mí no me parece que sean muy locuras... Hay gente que... Que... Dobla los límites de... De lo posible... De lo admitido socialmente... No sé... Que los traspasa... Que se los pasa por... Hay gente que hace esto... Exagerado... Pero... Pero es verdad que yo lo hago un poco más que la media... También porque la media es muy baja... Y... Y este... Esta decisión ya me convierte en muy loco... Porque claro... Yo hago cosas con mi vida... Que el resto de gente ve que son como muy locas... Pero que a mí no me parecen tan locas... También porque claro... Como ya he hecho otras medio locuras antes... En mi cabeza... Elegir algo que parece loco... No es loco... Ahí no había comillas... No es loco... Simplemente porque... Claro... En mi experiencia eso ha salido bien... Y... Entonces no lo veo como algo raro... Mientras que otra persona que no haya hecho nada de esto... Cualquiera de mis decisiones medianamente locas... Le puede parecer... Pues eso... Una joda locura... Y esto es lo que te puede pasar a ti... Cada vez que intentes convencer a alguien de nada... O... O cualquier cosa de esas... O cuando te frustre... Que el resto de la gente no entienda tus decisiones... Pues es... Viene un poco por ahí... Es imposible... No es imposible... Pero es muy complicado... Porque cada uno vive una vida... Y... Uy... Que susto... ¿Qué pasa Michifu? Mira es que hay un gato ahí... Que se está rascando... Claro... Este gato... Uy... Este gato... Este gato no tenía en mente que esto iba a pasar... O sea... No sabía... ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! Flipo con este gato... ¿Ves? Yo no sabía que los gatos podían hacer esto... Ahora... En mi... Experiencia vital... Esto queda recordado... Y el próximo gato que vea... Cerca de un palo de madera... Imaginaré que igual pueda hacer esto... ¿Tú crees que me va a saltar encima de la cabeza? ¿Ves como un gato araña o qué le pasa? A este chico... Este gato... ¿Estamos bien de la cabeza? ¿Qué nos pasa? Ahora yo no puedo hacer el vídeo... Cualquiera deja de mirarle... Tú fíchale bien... Oye... Pues la verdad es que es bonito este plano... En plan... Con la música... Con la luz esa... Y el gato ahí... Que yo no esperaba hacer el vídeo de un gato trepando... Pero... Pero oye... Fíjate... ¿No? ¿Cómo te sorprende la vida? Algunas veces... Bueno... Creo que ahí el gato está más o menos controlado... Si hace alguna cosa rara te cuento... Pero por ahora está bien... Está bien... Se está moviendo para ese otro lado... ¡Ozu! Qué cosa más rara... No sé qué quinta el gato haya sido... Pero ves... El gato tendrá una razón para hacer esto... O no... Como es un gato... Pues no se plantea escenarios en su cabeza... Pero imagino que algo ha pensado para subirse ahí arriba... Si no, no sé para qué lo hace... En cualquier caso... Quiero cerrar... Con lo que decía antes... Que... Que si tú tienes un vecino... Si tú tienes un compañero de piso... Que tiene un amigo... Que gusta de pasearse... De madrugada... Cerca de tu casa... Y que anda raro... Y que le gusta pegarse a la puerta... Para... Delinear su silueta contra tu ventana... Pues... Si te pasa esto... A ti no te acojonará... Porque estás acostumbrado y sabes de qué va a la feria... Pero a mí me pasa eso... Y como no esté acostumbrado... Pues me acojona... Es un ejemplo típico... De experiencias diferentes en la vida... Pero eso... Como digo... Va a haber un vídeo raro... Espero que esta semana... No... No...